Para la tabla comparativa, gracias a Tap Out, Villabona debut, 20 años de edad, 66 kilos de especialidad MMA. Por el otro lado, Cardoso debut también, 23 años de edad, 66 kilos de especialidad el striking. Damas y caballeros, ambos debutantes están listos, están ready desde la esquina azul. Con un metro 68, el atleta del Team Kratos, desde Buenos Aires, Argentina. El aplauso para Alexis Carrazo. Noche especial también para su partener en esta jaula de la Fusion Fighting Championship. Desde la esquina roja, con metro 64 también de estatura, el atleta del Breakers MMA, desde Buenos Aires, Argentina, Ezequiel Villabona. El amigo, el rasta, Caravaglia, será el árbitro. ¡Vamos! Y se viene abajo el art media, Luisa, bastante hinchada por parte de los dos peleadores. Se prendió el art media. Se encendió. Así es, parece que se viene una gran pelea. Y ya llega, mi querido amigo. No nos dejes, no nos abandones. En el reglamento realmente profesional, el único codo que no vale es el codo, 2-6. En todo momento escuchen mi voz, siempre defiéndanse en choque en guantes ahora. Paso atrás. Estamos listos. Estamos ready. Siempre. Y entonces, a lo que vinimos. Y hablábamos acá con Luis, que podría rendirse el primer knockout de la noche. Bueno, dos debutantes, con lo que eso significa. Salen a demostrar todo, ¿no? Con mucha hambre, triunfo. Sí, señor. Todos estamos listos. Ready. Nuevamente. A lo que vinimos, a la acción de la FFC 65. Cardoso, con el tape azul en sus guantes. Villabona, con el tape rojo en los mismos. Inquieto Villabona, ¿no? Moviéndose y desplazándose bastante. Oh, el frontal de parte de... De Villabona. Ajá. Low kick. Bueno, muy buen trabajo de piernas en este arranque. Lo felicita, ¿no? Dice que sí, que estuvo buena, pero... Sí, sí. Upa. Ay, esa va zurda, esa manito. Uh, uh, uh. Pasaba de largo Alexis Cardoso. Sí. Circula. De guardia zurda, ¿no? Sí, señor. Lo vemos. Y salió otra frontal. Uy, cuidado con ese high ahí, ¿ah? Villabona. Sí, señor. Y ahora... ¿Y ahora cómo sigue esto? ¿Ah? Mmm. Las absorbe como si nada, ¿eh? Sí, digo. Uh, y ese golpe con giro. ¡Anda, Luna! Derrido. Enorme. Derrido, sí, señor. Parece que no le gustó mucho esas frontales, ¿ah? Y entonces, por encima, tenemos a la celeta. ¡Uy! Alexis Cardoso. Tiene la pierna. Y entonces, AFA. ¡Epa! El cabeceo. Por parte de Villabona. Sonríe, Cardoso. Le gusta el intercambio. Sí, señor. Vemos ahí. ¡Epa! Y esa zurdita. ¡Uy! ¡Qué buena pelea estamos viendo, señores, de principio, ¿ah? La gente se pone de pie. Y ahora la especialidad de Jackson Mora, ¿ah? Acción pura, maestro. Tenemos un minuto y medio recién. Y mira todo lo que vimos, Luchito, ¿no? En el mismo. Y todo lo que falta. Amita, querida, ojalá que no se les gaste el tanque nada más. Que no se acabe esta pelea. Sí, porque el ímpetu del debut los puede, ¿ah? Los tiene a fuego. Desgastar a los dos. Sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, Capelita, ¿cómo fue su estreno en artes marciales mixtas? Bueno, yo no tuve recorrido amateur de frente de Butén profesional. ¡Upa! ¡Pascuelito, a la rodilla! ¡Ay! Una más esa rodita, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya la voy a poner... ¿En dónde sería? Patente, patente, maestro. ¿Dónde firmo? Patente. ¿Dónde firmo, señor? Patente, maestro. Al señor Martín Hurtado. Ya, ya lo voy a poner ahí de copia. Terrible codo. Damas y caballeros, absolutamente montado. Castigando la montada. Sí, señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Cardoso pega, pega, pega! ¡Izquierda, derecha, baja! ¡Oh! ¡Oh! Continúa con el castigo. ¡Oh! Y esto se puede acabar si seguimos así, maestro. ¡Pega y pega con la derecha! Una mano tras otra. ¡Entran absolutamente todas con su acción! ¡Vale! ¡Vale! Parece que va a terminar pintado todo su acción. ¡Oh! ¡Vale entra el árbitro! ¡Y entonces! ¡Y entonces, maestro! ¡No hay EF es inteligente! ¡Esto se termina en breve, Capela! ¡Uf! Esos codos están entrando, pero... ¡Enormos, vean! ¡Tengo Pedro en su casa! ¡Una serie de golpes brutales! ¡Los que está absorbiendo! ¡Va a terminar con otro loop! ¡Villabona! ¿Qué les parece? Bueno, Villabona no tiene ni siquiera hacer un puente, sacarlo de encima, ¿no? Solamente está absorbiendo los golpes y nada más. Bueno, bien eléctrico, este... Villabona, ¿no? Sí, señor. Para controlar en el piso, estar golpeando, a veces... Sacar esos brazos de ahí, para pararse, un poco peligroso. Minuto y 40 segundos por delante, este primer asalto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene que actuar! ¡Eso! ¡Sí, señor! Esto continúa... ...de la mano... ...de un dominio... ...realmente... ...total. Mucho castigo recibiendo... De Cardoso. Mucho castigo recibiendo Cardoso, ¿ah? Sí, señores. Por encima, continuando con la chamba, Ezequiel Villabona. ¡Eso! Ahora, pero te digo que Cardoso... ...tiene unas ganas locas de continuar, de seguir bajándose, dando pelea. ¡Dale, estigo! ¡Dale, estigo! ¡Dale, estigo! ¡Dale, estigo! ¡Dale, estigo! ¡Dale, estigo! Pero el castigo de Villabona es total. Imparable, ¿ah? ¡Epa! ¡Terrible caudor! ¡Y entonces! El árbitro podía pararla en cualquier momento. ¡Ay, defensa inteligente! En cualquier momento, vamos a ver. ¡Saprende fuego, Buenos Aires! ¡La ciudad de la furia! ¡Otro codo, más! Sigue castigando con ese codo. ¡Qué buenos codos! Sí, señor. Retumba el art medio, señores. Me sorprende que no esté cortado. No, está cortado. Está cortado. Vamos a ver. ¡Final! 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 ¡Ezequiel Villabona, damas y caballeros! Yo lo hubiera parado unos codos antes. Bueno, es lo que el público quiere ver, ¿no? Muy bien, feliz. Ahí la barra, su profesor, su equipo. Todo el trabajo, es un conjunto, ¿no? Felices, felices. Y lo olimos, señor Cappelletti. Vamos a ver. Excuse me. Olimos este no cao. Tonight I'm only speaking in English. What? 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 Sí, claro, lo olimos, ¿no? Dijiste tú. Sí, señor. Esa venía el primer TKO de la noche. Muy buena pelea, hemos visto. ¿Vamos? ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! Todo esto, damas y caballeros. A los 4 minutos 30 segundos del primer asalto, por knockout técnico, la victoria para el atleta de la esquina roja, Ezequiel Villabona. Gran debut para Ezequiel Villabona. Gran debut, señores. Me hubiera gustado un poquito más a Cardoso, pero lamentablemente no se le dio más pelea. Sí, bueno, igual, muy bien, muy buen round. Bueno, final. Regresamos para la siguiente pelea, señores. Oles, señores, criminales, no se muevan. Pausa y regresamos. Están mirando mis jugadas para anticiparme, y yo fumando en mi sillón para conquistar el hambre. Desde hace un tiempo esos maricas quieren agarrarme, porque le duele que a mi clica le sobre la sangre. Dedicación al under, a mi abuelo y mi padre, y a aquel que está cuando la cosa se pone picante. En serio, yo no busco sociedad ni contrincantes. Solamente busco dinero, no importa el donante. Trabajador constante, rapero interesante. Hay muchos guachos en el business queriendo casarte. No necesito de mis barras para intimidarte. El peso de mi educación solo logro ubicarte. Ando por todas partes, buscando la moneda. Si cruzo un sapo gambeteo como el burro Ortega. Voy corriendo ganando más como el Sony del Sega. Yo puedo dominar el rap como Tony Las Vegas. No importa quién lo mueva, la cosa es que se mueva. Tenemos que ir por más ganancia y mercancía nueva. No importa quién lo mueva, la cosa es que se mueva.